¡Fiesta! ¡El perdido! ¡Y todas las palmas arriba! ¡Y todas las palmas arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Los fiestigos levantando las manos arriba esta noche! ¡Hey! 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 ¡Ventura! ¡Campino de ver! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Hasta! ¡Dónde están las manos? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡El grito de todas las chicas solteras! ¡Vamos, ¡Tú nos vamos! Y como dice la gente a ver Ahí vienen todos los negros ganchando su pampoleo Ahí vienen y van gozando con una pena en los dedos Con el polvo que levanta bajo el mando sea una mujer Y se saca con la cumbia más que se amanece bailando Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando Mi negrita no te pongas brava porque yo me voy a la cumbia Mi negrita no te pongas brava porque yo me voy a la cumbia Tú sabes que baila me relaja 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 Me voy ya, me voy pa'l baile, porque una cumbia me llama Pa' todos los sobatiros, yo le llamo con el alma Pa' que baile la negrada, de esta zona bien cubieras Que yo le traigo este ritmo, que no lo toca cualquiera Y no hay una ventura, y no hay una ventura ¿Dónde están los hinchas de River levantando las manos arriba? Y todos los perros arriba, y todos los perros arriba ¿Dónde están los hinchas de Boca que levanten las manos arriba, arriba, arriba? ¡Eh, eh, 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 eh! Seguimos la manito arriba, seguimos la manito arriba Soy soltero, soy soltero Que levanten las manos todos los solteros a ver ¡Eh, eh, 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 eh! Y saludamos a todos los perritos de aventura De a lo que sí, para la perra, 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 para el saludo arriba, feliz señorío, felicidades ¡Upa! Y de noche dice que Tú y yo Tanto amor sincero, amor eterno Tú las manos arriba, las manos arriba, dice Pero duro Lo que dure llega en el desierto ¡Quieto, quieto! Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Y eres mentira, o sea traicionera Yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un niño Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora te digo así Así, así ¡Hey, hey, 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 hey! Yo eba el baile, me emborraché Y de una chicai me enamoré Que era tan bella, que era tan bella ya la quería comer. De mi igualdad usaba un top y una tanguita que se le dio esa colita, esa colita que me enloqueció. ¡Eso es chica! ¡Eso es chica de masocha! ¡Ay, qué grita! ¿Y cómo canta la gente? ¡Yo no lo veo! ¡Yo! ¡Fuerta! ¡Cómo, cómo! ¡Yo! ¡Me enamoré! ¡De esa chica! ¡Me enamoré! ¡Cumbia! ¡Ingrasas! ¡Feliz año nuevo! ¡Felicidades! ¡Hey! 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 ¡Eso es Cumbia Aventura! ¡A los amigos de Cumbia San Marcos de Cumbia San Marcos de Cumbia San Marcos! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Cómo dice! ¡Yo tomo licor! ¡Yo tomo cerveza! ¡Y me gustan las chicas! ¡Y la Julia me divierte! ¡Y me excita! ¡Salgo a caminar! ¡Recordo boliche! ¡Me pierdo las noches! ¡Y viviendo cosas nuevas! ¡Junto a mis amigos! ¡Y que se escuche! ¡Que se ve! ¡En la noche me la paso divirtiéndome! 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 Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Ahí la amo y por ese amor Adolorido de corazón Y este dolor, y este dolor Lo siento por ella Y este dolor, y este dolor El que causa mal Y este dolor, y este dolor Ahí me matará Y este dolor, y este dolor Solo ella lo curará ¡Ey, ey, ey, ey! El saludo para Valeria Para el amigo López Y te muevas, que te muevas Para el quinto, el salto, el salto, el salto Claro que sí Pero que bueno ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Se cansaron? No se escucha nada, ¿se cansaron? ¿Dónde están los fiesteros? Que levanten la mano bien arriba ¡El zapucay de los fiesteros! ¿Vos aventuras tenés CD? ¿Dónde están los soltidos? Que no le piden permiso a nadie esta noche Lo que no se van a pasar nunca nunca verá Los solteros a las palmas arriba Los solteros a las palmas arriba Soy soltido Y hago lo que quiero Soy soltido Y el que no salta El que no salta es un aburrido Y tiene los culmos hasta el ticho chato Y como dice Uno, dos, dos, tres, saltamos ¡Venturas! ¡Carpino de ley! ¡Vamos, pericón! ¡Allá! 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 ¡Vamos, pericón! ¡Vamos, pericón! ¡Vamos, pericón! ¡Dónde están los hinchas de River! ¿Dónde están los hinchas de River? ¡Las manos arriba! ¡El zapucay de los hinchas de River! Los hincha de la boca levantando las manos arriba esta noche Palmito a los hincha de la boca, palmito a los hincha de la boca El sapucaire a los hincha de la boca Y ahora te voy a decir, y ahora te voy a decir Que estoy volviendo de madrugada Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Y todos saltamos, paramos saltando Para todos los borguchitos de bolsa Y este es el ritmo para bailar, para tomar, para saltar Y este es el ritmo para bailar, para tomar, para saltar Que le baje la mano, todos los borrachos Que le baje la mano, lo que estén tomando Que le baje la mano, todos los borrachos Haciendo palma, che, y haciendo palma, che Y haciendo palma, che, y haciendo palma, che A la puesta de prensa que no salta, saltando Quiero ponerme a beber, y un cigarrillo a fumar Por la mujer que mató, mi sentimiento iré a buscar No, no debiste jugar Con mi tonto corazón, lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste, es brillando Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará Si Seguimos, seguimos, seguimos Y todas las palmas arriba Y todas las palmas arriba Ey, 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 ey Son los amigos Y este tema se lo vamos a dejar chato Para todos los fanáticos como siempre, cariño Y los maritos arriba dicen que Come on Quisiera tenerte a mi lado Chiquita bonita, junto a mí A veces sueño que nos besamos Y luego despierto, y no es así ¿Quién se escucha y dice? Quiereme ¡Fuerte! Bésame, y a la cima llegaré Abrázame, y dame tu calor Entrégate, sin ti yo moriré Y aquí, 꿈 y llorwei Bueno, amigos, amigos Y de Marinjer élo, uno presente Вамá, chicas, arriba Música San Lorenzo, sandy ¡Man, chicas de Florensa! ian Con la mano arriba, con la mano arriba Se cansaron, no se escucha nada, se cansaron ¿Dónde están los solteros con las manos arriba? El sapucay de los solteros Y esto sigue, sigue, sigue aventura ¡Feliz año para mis amigos de Guayzón, Chato! ¡Excelentes amigos, Chato! ¡A los amigos de Cibre, los servidores de Cibre, los servidores de Cibre, los servidores de Cibre! ¡Feliz año para mis amigos de Cibre, los servidores de Cibre, los servidores de Cibre, los servidores de Cibre, los servidores de Cibre! ¡Suey, suey! ¡Ya no llueve mi vida! ¡Y estoy luego bien! Ay amor, no te imaginas Tantas noches soñé contigo Apenado a mi alma dar Desperté llorando como un niño Es tan cruel la impotencia El saber que aún no te das cuenta Que de ti estoy enamorado Y que tú eres mi destino Hoy buscaré amor La forma que un día Quieras estar aquí conmigo A beber la miel del amor Y así sentirme vivo Hoy buscaré amor La forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber la miel del amor Y así sentirme vivo Mi amor Amor Hey, 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 hey Y el grito de toda la chica soltera Aléjate de mí Porque no te convengo Por tu bien te lo tengo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A esos ojitos llenos Si en verdad no lo merezco Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Antes de que me arrepientan Lo digo por tu bien Porque este corazón Con el amor no se suena Y después no me vengas Aunque no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita rirte En verdad tiene que ser Que yo mismo te advierta Que de mí puede decirte Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Por mi amor te dé darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiendes que soy malo Yo solo dejo cicatrices Para los amigos de Valle de Caldera Caldera, Salta Arriba, 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 arriba Y con todas las patas arriba Y con todas las patas arriba Soy soltero Soy soltero Para los amigos de Salta, capital Me siente feliz año nuevo Amor esta quinta viva seguidora Seguimos, seguimos, seguimos Porque suena la máquina que arpera Porque suena Ventura, Ventura Y sus los pichales Vámonos carreros ¿Y saben quién llegó? ¿Qué? La alegrita Sobaquera Con la chica De Quijano Chato A ver si no te vamos A arriba ¿Cómo dice? Yo tengo minera 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 Seguimos, seguimos, seguimos Y todas las manos arriba Y todas las manos arriba El saludo del Fula Pasaste en la pista para el 20 de junio Viva Manita Y todo haciendo palma Y todo haciendo palma Y todo haciendo palma ¿Dónde está la gente del fondo? Que levante la mano bien arriba a él ¿Dónde está la gente del fondo? Las piesteras a ver presente La gente del medio Y la gente de adelante A ver, el zapugay de los solteros El saludo para el 10 de junio De parte de Luisito Sánchez Fiesta, fiesta Cuando yo escucho a lo lejos La nombra de un acordeón La lombra y la guacharaca Hace vibrar mi corazón El sonido de timbanes Que mueve a cualquier bailador Y por eso yo le canto A todo el mundo con sabor Cumbia, cumbia, cumbia Siempre cantaré Cumbia, cumbia Hasta amanecer Cumbia, cumbia No me cansaré Cumbia, cumbia Hasta que el cuerpo aguante Yo tengo mi sombrero, cumbia Yo quiero bastante a mi sombrerito Yo tengo mi sombrero Mi sombrero Yo quiero bastante a mi sombrerito Porque yo me lo llevo A mi siempre lo llevo A maresco bailando Y no me lo quito Voy a la tu pie A mi siempre lo llevo A maresco bailando Y no me lo quito Yo tengo mi sombrero Voy de la zona al norte De mi saludo Mi sombrero cartero Y luego mi sombrero A la bailarca ¿Dónde están los gauchos presentes? A ver, en Zapucay de los gauchos Quedan gauchos, Ventura El equipo de cristal Seguimos apagando… esta noche es bueno…